Serena Bambas, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Buen día. La pregunta es, ¿cómo está usted? Estoy muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Muy bien, en la recolección de firmas constante. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que hay problemas en San Francisco. Bueno, yo creo que eso viene de larga data. Problemas hay por todas partes, pero en San Francisco se nota mucho más precisamente porque es el corregimiento donde más empresas hay, donde está el mayor porcentaje de empleabilidad, donde literalmente todo el mundo mueve su comercio en San Francisco. Así que obviamente los problemas están más a flor de piel, pero definitivamente hay muchas cosas que se pueden hacer para San Francisco y las personas tienen mucha esperanza a la hora de firmar por un precandidato independiente. Al recorrer los barrios, pues las personas obviamente están asqueadas de la política, pero igual se siente como esos aires de esperanza. Así que la verdad es que nos ha ido muy bien y seguimos. Todavía faltan cinco meses más. ¿Qué es lo diferente que trae Serena Vambans para el corregimiento de San Francisco? O sea, diferente a lo que hacen los políticos tradicionales en su comunidad. Bueno, yo creo que aparte de ser una cara fresca, joven, tengo 32 años, tengo mucho tiempo trabajando en comunidades y sobre todo en temas de educación ambiental. Me considero un puente entre comunidades y también las empresas privadas que gestionan su responsabilidad social, ambiental, social. Y bueno, de esa manera me he podido desarrollar siempre buscando como soluciones, integrando a la comunidad. Yo creo que la gente quiere un cambio, sobre todo porque en los últimos 20 años la persona que ha presidido la Junta Comunal ha sido la misma. Entonces yo siento que es hora de un cambio. Pienso que los jóvenes preparados estamos tomando esta decisión de hacer un relevo internacional, porque el relevo nacional es importante, pero que venga acompañado del apoyo de las previas generaciones que ya lucharon, ya sea con los militares, con la cruzada civilista. Y pues la verdad es que sí hemos recibido el apoyo. Yo pienso que es algo que al final es como una esperanza. Considero también que hay muchas cosas de mantenimiento básico que se pueden hacer en San Francisco, pero la gente busca, o sea, la gente está muy clara en los problemas, el problema de las ceras, el problema de la basura, pero hay muchas cosas que se pueden solucionar con mantenimiento básico. O sea, literalmente cambiar los faroles, mantener todo lo que es la grama bajita. O sea, hay cosas que se pueden solucionar a corto y mediano plazo. Ya todo el tema de zonificación, el tema de las aceras, el tema de los estacionamientos y sobre todo el tema del ruido, porque obviamente está creciendo la metrópoli, son cosas que se tienen que hacer buscando mediar entre los residentes y los comercios. Que obviamente este tipo de mediaciones no se ha dado porque no se le abre espacio a la comunidad para hacer consultas ciudadanas y tampoco hay un puente entre la Junta Comunal y los residentes. O sea, la comunicación nunca ha sido asertiva. Así que considero que muchas de estas cosas que sé que puedo hacer en la Junta Comunal van a ser como una semilla para empezar el florecimiento de San Francisco, porque tenemos mucho potencial. Solamente que tenemos una persona hace 20 años ahí, independientemente que sea buena o mala, y yo creo que ya después de 20 años hay que darle paso a gente nueva. ¿Cuánto es el presupuesto de la Junta Comunal de San Francisco? Bueno, casualmente sabía que me lo iba a preguntar, profesor. Aquí lo tengo. Y ahí está, bueno, tengo el 2022, 1.475.174. Y me han dado el desglose en qué se lo gasta y me gustaría leerlo, porque hay muchas cosas en las que se pueden debatir. Primero que nada, supuestamente el presupuesto de la Junta Comunal se lo gastan en reparaciones de canchas sintéticas para promover el deporte de los niños. Quiero decirle que yo entro a Boca la Caja, a San Sebastián y a Carrasquilla todos los días y las canchas están totalmente destrampadas. Así que no sé en qué se gastaron esa plata porque tampoco te dicen el monto puntual en qué se lo gastaron. Dicen, contrataciones de camiones para la debida recolección. El que vive en San Francisco sabe que hay basura por todas partes. Sabemos que eso es un tema que se tiene que supuestamente manejar en municipio y autoridad de aseo, pero sabemos que como hay un vacío donde la autoridad no entra en algunos lugares o no tiene presupuesto y el municipio también busca excusas en no buscar la basura, pues obviamente la Junta Comunal decidió en este documento decir que están utilizando ese presupuesto para contrataciones de camiones. Pero todos los días que yo camino en todos los barrios de San Francisco sigo viendo el mismo problema de basura. Aquí dice que también hacen mercaditos verdes. Ok, no sé a qué se refieren con mercaditos verdes porque actualmente los únicos mercaditos verdes que existen son propiedad privada, no son de la Junta Comunal. No existe un lugar donde la gente pueda intercambiar sus productos o recibir productos del campo. Eso es algo que al caminar o al preguntar, inexistente. Supuestamente aquí dice que siguen apoyando el centro de salud de Boca la Caja. Ayer fui y tengo fotos. El techo se está cayendo. Las personas tienen que esperar afuera, bajo el sol, para recibir su atención. Entonces quisiera saber también en dónde fue que repararon y en cómo están apoyando. Aquí dice reparación y construcción de aceras, fumigaciones diurnas. No sé si ustedes han visto las fotos, pero hay unas ratas que parecen unos ñeques y aparecen por todas partes. Entonces, constantemente dicen limpieza de parques y áreas verdes. Paso por todos los parques. Están sucios, no tienen faroles. Apoya escuelas públicas. Todas las escuelas públicas en las que he entrado, incluyendo la escuela Belisar o Corras, que debería ser la más importante por todo su contexto histórico, también tiene cero mantenimiento. Y esto es algo que seguimos viendo. Que dicen que el presupuesto se usa, pero ¿en qué se está usando? Lastimosamente se está usando en todo o menos lo que está diciendo en este papel, en este documento. Y es una lástima. Yo creo que aparte con la ley de centralización, que también se da otro presupuesto, hay muchas cosas en las que se pudiera hacer. Puedo asegurarle que, por ejemplo, en algunos barrios no se hace ningún tipo de actividad para los adultos mayores, ni siquiera para los niños. Entonces son personas que tienen que vivir en cuatro paredes con miedo de salir a la calle, porque uno se puede caer en una alcantarilla o en un hueco y los niños no tienen a dónde divertirse, porque si los parques están dañados y no tienen mantenimiento, ¿cómo hacemos que los niños puedan salir a disfrutar su juventud? Así hay muchas cosas que podemos hacer. Le hago una consulta. ¿Qué rescata de la gestión? ¿Rescata algo o no hay nada rescatable? Yo creo que hay que ser objetivo. Yo creo que probablemente el actor representante al principio de su periodo, que fue hace 20 años, hizo un buen trabajo, sobre todo a nivel deportivo, pero muchas de las personas que ya tienen 10, 15 años, diciendo que lastimosamente hasta en la parte del deporte se ha ido decayendo mucho el apoyo. En otras partes, por ejemplo, en lo de la basura y el problema de seguridad, ha ido en tanto deterioro que las mismas personas están alegando que el problema, ya sea de la seguridad y el ruido, ha sido totalmente ignorada por la parte de las multas comunales. Que hay algunos restaurantes que hacen ruido y pues de la nada llega la policía y se van y otros a los que sí les ponen multas o los molestan por todo. Entonces, no puede ser que por uno sí y a otros no. Entonces, podría rescatar que preferiblemente es meter a gente nueva, que no tienen 20 años en la Junta Comunal para que podamos traer algo nuevo. Eso es lógico. O sea, después de 20 años, yo considero que es un puesto que tiene mucho potencial, se puede mejorar con tecnología, con aplicaciones tecnológicas, medidor de decibeles que de verdad puedan decirte quién está haciendo el ruido, a qué hora. Muchas cosas por así rescatable. Ahora, en el 2023, sinceramente tendría que decir que muy personalmente creo que hay que pasar la página. ¿Cuántas escuelas públicas hay en el corregimiento? Bueno, hay siete. Siete escuelas. Estaba viendo, y hay un comentario aquí un poco al margen de lo que Serena Bama nos está comentando. Estaba viendo que ya está a las puertas del inicio del periodo escolar y estaba viendo que ya no es realmente la historia de todos los años. La escuela tal no va a estar lista, la escuela tal no va a estar lista, la escuela tal no tiene educadores, los niños van a ir a la escuela tal y no va a haber esto. La misma historia de todos los años. Y estaba leyendo más temprano una noticia pública en la prensa de una secretaría de, no me acuerdo, ahí adscrita la prensa. Ah, de descentralización, de una autoridad de descentralización. Hay una autoridad, yo no sabía que había una autoridad de descentralización. Y yo, mira este alto contrato. Las escuelas a punto de iniciar clases y algunas no van a estar listas. Por otro lado, en la estructura gubernamental del Ejecutivo hay una autoridad de descentralización. ¿Cuándo carajo van a descentralizar el presupuesto para el mantenimiento de las escuelas, de tal forma que sean o las respectivas alcaldías, junto con las respectivas juntas comunales, las que asuman y acometan este trabajo? Porque él me educa solito, no lo puede hacer. Mire, yo he entrado a todas las escuelas, sobre todo la Federico Velázquez, que es la que está en boca de la cama. Y es muy triste descubrir que hay salones que son perfectamente reparables, con pintura básica y sacar basura. Hay mesas que tienen literalmente cinco años. Hay mucho por hacer que son cosas de mantenimiento básico. No es que tienes que agarrar un cohete espacial y modificar con... O sea, es una cosa básica de disciplina de si hay que pasar a buscar la basura cada cierto mes a esta escuela o si hay que reparar las sillas. Son cosas que se pueden hacer y es mano de obra que se le puede otorgar trabajos. A ver si se puede conectar de vuelta que hay otras cosas que preguntarle. ¿El representante de San Francisco cuánto tiempo tiene? Dice ella que 20 años. Yo pensaba que más. O sea, 20 años serían cuatro periodos. O sea, 20 años estamos en el 2023 o en el 2024 para atrás de 2000. A mí me da la impresión también que parece que como de durar más tiempo ahí. ¿Ya se conecta, Melissa? Sí, ya está aquí conectada. Solamente deben encender la cámara y el audio. ¿Está, Serena? No sé. Aquí está. Aquí, ¿me escuchan? Sí, señora. Yo estaba toda inspirada y de verdad, disculpen. No sé qué pasó. Mi Zoom se volvió loco. Bueno, lo que estaba diciendo es que volviendo a la inspiración de la educación, efectivamente el problema de las escuelas es de nunca acabar. Pero muchas de las escuelas en realidad se pueden mejorar con mantenimiento básico. O sea, el hecho de que nosotros en Panamá no conocemos el concepto de mantenimiento es algo que podemos ver en todas partes. O sea, construyen algo y no le dan mantenimiento. Entonces, volvemos al año escolar y hay escuelas donde ni siquiera tienen un laboratorio de informática, los comedores están muy sucios, las mismas profesoras tienen que poner de su bolsillo de su bolsillo para que las aulas se vean bien. Entonces, es muy, o sea, es muy excepcionante por parte del gobierno, pero sobre todo a las personas que realmente dicen que quieren mejorar el problema de la educación. Y siempre hablamos de educación, de educación, pero al final nadie le pone como el punto sobre la I a que en realidad empezar a mejorar la educación es que el centro educativo tiene que ser un lugar seguro, o sea, no un lugar donde el niño se siente y se le cae un abanico encima, porque eso ya ha pasado antes. Entonces, bueno, en San Francisco, que sigue siendo el corregimiento, yo diría que el más importante, porque es el que más producto interno bruto le inyecta al país cómo es posible que nosotros todavía tenemos que ver estos problemas en las escuelas públicas. O sea, le inyecta... Explíqueme algo. A ver, usted dice hay que mejorar las escuelas públicas, hay que mejorar una cantidad de problemas que tiene el corregimiento per se. A mí lo que me preocupa es la capacidad monetaria que usted pueda tener si llega a ser representante. O sea, el fondo del bolsillo para su platica. Quien nos está escuchando ahorita dice oiga, ¿y qué me garantiza a mí que Serena Bambas sí vaya a administrar bien los recursos del corregimiento? Bueno, yo considero que ahora mismo hay un gap, un hueco entre esta situación del alcalde y los representantes. Como podrán ver, ¿y por qué lo menciono? Porque las veces que he ido al Consejo Municipal o estoy siguiendo, muchas de las veces los presupuestos que realmente se tienen que utilizar sobre todo con lo de la basura, las escuelas y en los espacios públicos pues no quieren ceder. En mi experiencia sobre todo como ONGs y fundaciones hay muchas empresas privadas que están dispuestas a apoyar a las comunidades. Yo considero que se tiene que hacer un puente entre estas empresas privadas por mientras que se busque una solución integral y de fondo al problema de que cada vez que un alcalde no quiere apoyar a un corregimiento o algo extra se puede buscar que la misma comunidad apoye. Solamente que para que pase eso tiene que haber una persona que esté de frente, una persona que sepa comunicar, una persona que sepa mediar en la comunidad y que pueda integrar a sus residentes. Porque si tienes una persona ausente o que se la pasa insultando a sus residentes o que no puede controlar sus emociones, yo considero que las personas se van a desconectar totalmente de lo que se puede hacer junto. O sea, esto es algo, la junta comunal literalmente es lo más cercano que se puede tener a los residentes y lo del presupuesto pues es una pregunta muy, o sea, es una pregunta muy importante pero como vuelvo al mismo tema, hay cosas que se pueden gestionar que no necesitan tanto dinero como las personas creen. El problema del mantenimiento, o sea, el hecho de que tú puedes agarrar una cortagrama y pasarlo en la mitad de la calle porque la grama tiene tres meses ahí no es una ciencia física, o sea, literalmente contratas a una persona que tal vez necesita un trabajo y lo tienes haciendo mantenimiento. O sea, hay muchas cosas que se pueden conectar sobre todo en la parte de proyectos sociales que hay personas que están esperando en fila para pertenecer. O sea, hay personas que quieren apoyar a los adultos mayores con sus clases, ejemplo, una clase de baile o una clase de tejer. Hay muchas personas que quieren traer sus productos para hacer un mercadito pero no se abre el espacio del mercado. Hay mucho trabajo por hacer en San Francisco. Hay mucho trabajo. Mucho trabajo. Serena, se nos está agotando el tiempo, yo necesito hacerle dos preguntas por efecto de la transparencia, por efecto de que quienes nos están escuchando y que votan en San Francisco sepan quiénes son sus candidatos. Hay una información que ha estado circulando sobre Serena Bambas. Dice que fue condenada por hurto con abuso de autoridad. Y lo otro es sobre el telar. Usted participó en el famoso telar, aquella pirámide, me dice sí o no, y es cierto que en ese momento Serena Bambas al momento de que se desvaneció o se deshizo el telar, la famosa pirámide, no devolvió lo que había recibido de parte de sus compañeras. Primero que nada voy a la parte de la condena porque efectivamente cuando uno entra al ruedo político está muy claro en cuáles van a ser pues las cosas que van a ser las que te van a sacar. Cuando yo tenía 10 años mi madre falleció y empezó un proceso legal muy fuerte de herencia con mi hermana mayor que me iba a 18 años, mi media hermana. Ese proceso duró muchos años y cuando yo tenía 20 años sin el debido asesoramiento legal pues tomé malas decisiones dentro del proceso de herencia que hicieron que pues efectivamente mi propia hermana me llegara a este proceso. Y aquí en Panamá como todos saben el que tiene más influencia y el que tiene más dinero pues al final es el que mueve las cartas. Yo cumplí, yo no creo que esto me habilite para hacer un buen trabajo ser una persona una ciudadana muy transparente muy auténtica y sobre todo he trabajado con mi comunidad por muchos años y bueno pues el que quiera siempre están eso es algo abierto no es algo que he ocultado es algo que he hablado en mis redes y yo creo que todos conocemos a alguien que por herencia pues ha pasado un mal momento yo era muy joven muy doloroso el tema sobre todo porque es muy personal pero como yo sé que ya estoy en la palestra pública pues no me da ningún tipo de temor de mostrar y hablar del tema lastimosamente eso es algo que pasó es una cruz que voy a cargar pero con mucho orgullo puedo decir que me he levantado y que por eso cuando metí mis papeles para ser precandidata por la ley de postulación y me preguntaron ¿estás dispuesta a que todo el mundo sepa realmente qué sucedió en esa disputa de herencia familiar? yo dije sí porque no creo que eso debería pararme de hacer un buen trabajo respecto a lo del telar sí me gustaría pues hablar que también a los 19 años creo que 20 años recuerdo que estaba pues de moda esto que era como el susú y fui invitada a este evento había mujeres que conocía jóvenes y todos participamos en ese momento yo pues desconocía que esto era o sea eran personas que yo conocía al final del día sí participé todo el mundo estaba bien no considero que dicen nada incorrecto hasta que obviamente cayó y las personas empezaron a decir no que esto es una pirámide yo creo que todos hemos participado pues es como un casino a nadie te pone una pistola en la cabeza y decir vas a jugar en este juego yo creo que en esta etapa de mi vida como precandidata van a salir saliendo pues cosas que las personas van a tratar de hacer para cubrir o manchar mi nombre pero yo de verdad que estoy muy firme ante el trabajo y la labor que puedo hacer sobre todo siempre transparente porque al final eso es lo que nosotros como precandidatos por la ley de postulación estamos hablando de conciencia si yo puedo responder transparentemente algo tan pues profundo como lo que pasó con mi media hermana y un caso de herencia de la muerte de mi mamá yo creo que al final me pueden hacer cualquier pregunta y sé lo que valgo como candidata ¿y devolvió o no devolvió lo del cenar? bueno al final del día todo el mundo jugó su juego y fue hace muchos años atrás no considero que si hay una no hay una denuncia formal o alguien se llama acercado son cosas de hace 10 años atrás no sabría decirle si hay una persona enojada por esto considero que al final son cosas que van a sacar simplemente para tratar de dañar mi imagen bueno como siempre he dicho todo el que se mete en la administración pública o en este caso aspirar a cargo mientras más transparencia haya mejor eso es correcto en estos tiempos modernos el mejor seguro político que uno puede tener la transparencia la transparencia muchas gracias ok bueno gracias por la invitación muchas gracias hasta luego gracias gracias